Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo por fin la revisión de la figura de acción de Blade Así es mis queridos recolectores, como ustedes saben, estamos bastante hypeados aún Por el lanzamiento de la película de Deadpool, volvemos a tener a este personaje en la pantalla Realmente es una auténtica bendición, una auténtica maravilla Y bueno, en esta ocasión les traigo esta versión amigos míos Así que ténganse las palomitas, los refrescos, pónganse cómodos y acompáñenme a averiguar Si vale la pena o no, recuerden que vamos a revisar puntos de articulación, esculpido, accesorios Y al final diremos nuestro veredicto, ¡acompáñenme! Y bueno mis queridos recolectores, pues ya estamos aquí Observen nada más que espectacular se ve nuestro queridísimo Blade Me gustaría decirles que es verdad que ya sacaron una nueva versión de este Y existe también una de Toy Biz basado en la película Entonces voy a hacer lo posible por adquirir las dos Porque me gustaría tener todas para que ustedes puedan ver una pequeña comparativa Y decidan cuál es el mejor Blade o la figura que más les guste a ustedes Sin embargo yo sí les sugeriría o les recomendaría al 100% este Ya que es una figura que vale completamente la pena Tiene muy buen diseño, tiene muy buenos puntos de articulación Y bueno este se mejora muchísimo al ponerle una capita de tela o algo así Para que se vea todavía más sublime esta pieza Y me gustaría decirles que la ventaja es que pues pueden compartir los accesorios Las distintas versiones de Blade pueden comprarle más armas a esta figura Y pues de esa manera van a complementar muy bien su propia pieza de Blade Dicho y hecho todo esto mis queridos amigos ¿Qué les parece entonces si pasamos a ver los accesorios que nos cuenta esta figura? Y bien mis queridos recolectores como pueden ver es una figura súper súper dinámica Es verdad que le hacen falta alguno que otro accesorio Esta cabecita esta está bastante bastante bien Sin embargo a mí no me gusta mucho ese diseño del cabello Entonces por eso es que decidí dejarle la otra Porque considero que se ve mil veces mejor Pero ya será cuestión de cada uno de ustedes ¿Cuál es la que le quieren dejar? Como pueden ver también Pues a pesar de que la figura sí es cierto que es un molde antiguo Pues la verdad está bastante bueno Se puede posar bastante bien Y pues va a complementar muy bien su colección de Marvel Legends ¿Qué les parece entonces mis queridos recolectores? Y pasamos a ver entonces el esculpido de la figura Y bueno yo creo que aquí se alcanza a apreciar bastante bien Vean nada más mis queridos amigos Que increíble se ve el rostro de Blade La verdad me encanta esa tonalidad que le pusieron en los lentes Se ve bastante bastante brutal Voy a poner a un lado la otra cabecita Para que ustedes puedan ver y contemplar como pueden apreciar Pues básicamente es el mismo diseño Sin embargo pues yo creo que se ve mil veces mejor esta La verdad o sea no sé ustedes que opinen Pero como que no me gusta ese pelito ¿No? Se ve muy fresco pero está bastante moderno para mi gusto Pero vean nada más por favor Se ve muy muy bien Observa nada más todo esto de aquí La tonalidad de la piel se ve bastante bien La musculatura considero que es la adecuada Ve también esto se ve bastante bien Las estacas La funda de la espada ¿No? Se ve bastante bien Vean la musculatura Los brazos se ven bastante bastante bien Lo que más me gusta de la pieza es el chaleco De hecho por eso me gusta así que venga sin las mangas ¿No? Para que se pueda apreciar de una mejor manera Vamos a ir subiendo esto Miren los guantes también se ven bastante bastante bien Vean por favor el detalle que tiene en el pantalón Vean el pecho O sea es que está muy bien logrado Los colores que traen están bastante bien Las tonalidades son las adecuadas para un personaje como Blade Vean aquí las estacas ¿No? Se ven bastante bastante pepino Muy muy bien O a lo mejor hasta estos son los sueros ¿No? O estacas de madera Porque aquí trae De metal perdón Porque acá trae las de madera No se le pueden zafar Eso sería la clave Pero bueno vean por favor también aquí donde va la katana La espada Se ve bastante bastante bien Las piernas también me agradan Me gusta mucho este diseño del pantalón Las botitas yo creo que lucen muy muy bien Super táctico Tienen un montón de detalle De relieve De texturas Y eso es algo que a mi me gusta muchísimo De las figuras Yo creo que es de lo que más llama la atención La espalda Vean otra vez Quitamos o hacemos un lado esto Y ahí está Vean nada más que bonito está la tonalidad y todo Realmente es una pieza que vale completamente la pena Mis queridos amigos Tiene muy muy buen detalle ¿Qué les parece? Y pasamos a ver rápidamente los puntos de articulación de la figura Bien yo considero que aquí se alcanza a apreciar bastante bien amigos Tenemos una rotación en la cabeza Excelente Pueden mirar hacia arriba hasta este punto Hacia abajo la verdad es que el rango de movimiento es muy 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 bueno Puede mirar bastante bien Lateralmente prácticamente nada Tenemos una rotación Nos permite subir y bajar los brazos Articulación en el bíceps que nos permite rotar Doble punto de articulación que nos permite flexionar bastante bien Como pueden ver La muñequita también Rotación arriba y abajo Tenemos este movimiento arriba y abajo Que está muy bien logrado Le permite más dinamismo a la figura Rotamos Rotamos de este lado Se puede abrir de piernas hasta este punto Está un poco limitado Eso es cierto Puede dar patadas hasta aquí Hacia atrás prácticamente nada Doble punto de articulación que le permite flexionar Tiene articulación en la botita de manera independiente Bastante bien Puede hacer arriba y abajo Bastante bien Y evidentemente tiene la rotación Lateralmente Giro total Sin embargo Por el diseño de este faldón que tiene aquí Pues se ve un poco limitado Porque atora y cuesta un poquito de trabajo Regresarlo Así que bien amigos Pues a pesar de que está un poquito limitada la figura A pesar de que se ve así Pues la verdad vale completamente la pena Muy muy buena pieza Y bien ¿Qué les parece antes de dar por concluido este video? Vemos cómo se vería esta figura en su colección ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues el movimiento se aprovecha aún más que la nueva versión Como les digo Para gustos colores Ustedes ya decidirán cuál es el que más quieren El que más desean en su colección Sin embargo esto es una excelente opción Sí es cierto que a lo mejor también hace falta Uno que otro accesorio Pero créanme que vale completamente la pena Se le pueden poner a lo mejor Armas de otras versiones De otros personajes Y ya con eso se va a ir complementando Súper súper bien Y descuiden En algún futuro video Les voy a mostrar La capita de tela que tengo planeado Ya sea hacerla O mandarla a hacer ¿Vale amigos? O sea pero la idea es esa ¿No? Que tenga su gabarginita Para que se vea todavía más Blazoso Así que bueno Ya saben Me hypeó bastante verlo en la película Creo que a todos Y pues es una excelente oportunidad Una excelente opción Para tener en sus colecciones Recuerden no paguen sobreprecios Y bueno ¿Qué les parece? Y vamos a la madriguera Para despedir este video Espero que les haya encantado el video Si no olviden dejar el pedazo De me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ni un video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos a más Recolectores Y bien Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!